Uuuuuuuuuuuuuu O que... Bueno gente buenos días, me acabo de despertar como ya pudieron ver Y hoy día va a ser un gran día, ahorita tengo una entrevista en uno de los mejores diarios del país que es el comercio Así que me van a hacer una pequeña entrevista como ya estuve mencionando Dos vlogs atrás Y vamos a ayudarnos bastante el día de hoy También hoy día vamos a grabar un video para un contenido especial para Coca-Cola Con el gran y talentoso Ilustrado, se podría decir Emarts, que es uno de mis favoritos Así que vamos a ver que cosas chéveres salen el día de hoy Y si tengo cara dormido, lo siento es que me acabo de despertar Y encima si tomo unas pastillas que me dopan Y me matan y tengo cara de idiota Bueno, casi siempre tengo cara de idiota Pero esta vez es con las pastillas, se lo juro Bueno, ya llegó mi Uber Así que así de sexy Voy a ir a mi entrevista en el comercio Como ya les dije en los otros dos vlogs pasados Y estoy un poco nervioso La verdad, porque es la primera vez que me entrevisto Un día de hoy tan fuerte O sea, tan como que llega casi todo el mundo Así que gracias el grupo de comercio Por la entrevista, ahorita vamos para allá Y de hecho les voy a dar un pequeño tour Voy a tratar de hacer un pequeño tour también en el comercio Para que lo conozcan también desde adentro Vamos a ver cuando el tráfico agarramos maestro ¡Gracias maestro! ¡Gracias a ustedes! ¡Muchísimas gracias! Bueno, ya llegamos al comercio Y estamos esperando a que nos llamen para arriba Y comenzar la entrevista Tranquilo, no estoy grabando a ustedes Bueno, estoy un poco nervioso Hay mucha gente en sus cubículas Me siento un poco intelectual acá En el comercio Listo, ya estamos acá Y vamos a comenzar la entrevista ya Vamos a hacer un pequeño recorrido Vamos a hacer un pequeño recorrido en el comercio Así que nos van a enseñar todo lo que hay acá Vamos a conocer la sala de redax Sí Ahí está Se siente como si hubiera el Harry Potter Sí Vamos a estar en algo que se llama la cúpula Sí, ¿tú estás con chompa? ¿O me parece? No, es una blusa Ah, es una blusa Ah, que fail Es que acá con él Vi la cúpula Y pensé que esto era abierto Pero no Está todo cerrado Bueno, está la cúpula A la que quería entrar Pero no se puede ¿Cómo te llamas? Ni a Marco Ni a Marco ¿Y tu hermano le gustan mis videos? Sí, Diego Me hace envidiar Pero estoy aquí con chulo No, ¿qué se puede hacer? Sí, ¿viene acá? ¿En qué área de comercio trabajas? Comunicación interna Ah, sí Qué chévere Así que bueno Ya conocí a tu hermano Vibras Así que Qué pena que no estás acá Qué pena que todavía no podés te lo creo Y ahora estoy yendo ya para la casa Voy a almorzar Y luego de almorzar Voy a Uff Tengo que hacer el video para Guacuola Y tengo que hacer un montón de cosas más Tengo que estar en la radio Así que va a ser un día muy agitado Son ya casi las 2 de la tarde Y he grabado un montón Y no sé en qué momento voy a editar Así que El día está bien cargado Pero al menos hay chamba Fui con esta gorra En la entrevista Y lamentablemente Sé que dije que iba a sortear La última gorra que tenía Que no sé dónde Diablos está Aquí está Creo que es esta Sí Que es esta gorra de acá Pero se la voy a dar a mi amigo Franda Porque se lo prometí Así que lo siento chicos Esta gorra es de Franda Así que Franda Paz Si estás escuchando esto papi Ya tú sabes Tienes una gorra nueva papi Y nada Ahorita nos vamos a la chamba Ha sido un día muy bueno Ha sido un día genial A verdad me ha gustado La entrevista del comercio Y todas las cosas que he hecho Fuera de cámara Así que Está paja el día de hoy Pero estoy cansadísimo Estas pastillas que estoy tomando Para el dolor de El cálculo de porquería No ayudan para nada Pero bueno Esta gorra acá pintada De acá es mi favorita Porque se ve más original Pintada así No sé Tiene algo Que ninguna otra gorra tiene A menos que seas un pintor Manzana Siempre como en una manzana El día de hoy me encontré Con un montón de gente chévere Así que Bastantes amigos Ahorita también estoy con la Lombard Como pueden ver Pero como no puedo subir todavía Subidas van a la redundancia No puedo usar la Lombard Así que solamente en bajadas Igual tengo un poco de miedo Porque me duele un poco la rodilla Pero bueno Me encontré con varios amigos El día de hoy Gracias a toda la gente Que me encontré el día de hoy Porque me han subido malos ánimos Los tengo bien arriba ya Pero estoy muy cansado Y esta pastilla Hay una pastilla que se llama Tramal Que lo tengo que tomar Para tener el músculo relajado De la costilla Que me está inflamada Y simplemente te queda jato Así que Estoy un poco zombie ahorita Ahorita vamos a hablar con Lombard Voy a hacerles Una pequeña muestra De lo que va a ser ahorita Y el resto lo van a ver En el canal de Coca-Cola Lo voy a pasar para que lo chequen Porque es mi primer proyecto audiovisual Con la marca Así que Espero que les guste Bueno Justo estamos en la salida De este colegio Que está por la chamba Hola ¿Cómo estás? Bueno Ahorita estamos con Emarts Emarts Bebe, ven para acá Hola gente ¿Qué tal? Vamos a hacer unos dibujos Acá en la pizarra Para un video Exacto Entonces Nada Ahí los Ahí empezará todo Ahorita vamos a usar mi cámara Porque la cámara Ya tiene un seteo medio raro Acá hay algo De la chamba De Emarts Chequenlo Chequenlo Chequen en sus redes sociales Emarts ¿Así? En todo En Snapchat En High Five En todas las redes ¿Cómo se llama? En Bebo En Bebo En Good Blast En todo En Sónico En Sónico Sónico Que bestia Los muchos que estén Escuchando este video No van a entender Que es Sónico Pero bueno Este fue el primer video Que hemos hecho Acá De la chamba Acá con Lucianita Que hace para partner Las luces Genial Genial Para partner Bueno Ahora vamos a casa Lamento mucho Que la calidad del video Empeore un poco El día de hoy Porque bueno Se me acabó La batería De la cámara grande Porque lo usamos Para grabar El video De Paracocacola Así que lo siento mucho Si es que Estoy grabando ahorita Con mi celular No sé que también se vea Hasta acá El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y ya saben Hagan deporte Coman frutas y verduras Y recuerden Como siempre Sean felices Quick 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 Siempre tengo la manía De ver si la cámara Está atrás Porque acá La agarran Y corren Y se van